¿Qué es la propuesta de Pedibus? Autos. Si los niños van a la escuela caminando, no se usa un auto para acompañarnos. Esto es correcto. En la autística los niños caminan y caminar es muy importante. El tema es que nosotros ponemos otro elemento que en este caso no se considera. Que los niños sean autónomos. Y no tanto y no solo para ir a la escuela, sino para ir por la tarde, por ejemplo, a encontrarse de nuevo con sus amigos, vivir la experiencia del juego. Esto significa poner el nivel de compromiso educativo, de salud, bastante más alto. Esto significa confiar en los niños. Y los niños merecen confianza. Significa reconocer que los niños están corriendo riesgos muy grandes, perdiendo su posibilidad de salir sin adultos de casa, vivir la experiencia del movimiento urbano autónomamente, con todo lo que significa de dominio, de control del espacio y la experiencia del juego. Estas son experiencias que están desapareciendo. Así como es grave que los niños no caminan por los temas de obesidad infantil, disturbios de acción y tal. Así como es muy grave que se utilicen demasiado los autos por todo el tema de la contaminación, es muy grave que los niños no puedan vivir estas experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!